Y los deportistas de Santander hacen una campaña para ayudar a Jovanis Menko, la joven portera del Real Santander, que hace pocos días le fue amputada una de sus piernas. Pues están realizando un torneo de deportes electrónico con el fin de recolectar fondos y ayudas económicas. Ante el accidente sufrido por la futbolista Jovanis Menko, que terminó en la amputación de una de sus piernas, han aparecido decenas de personas dispuestas a colaborar en su recuperación. Es el turno de la comunidad de la motovelocidad en Santander, que hará un torneo para recaudar fondos en pro de la deportista. A todos a que participen en el torneo de MotoGP 2019 y también que van a ser de FIFA para que no se lo pierdan. Inscribirse y jugar significa ayudar a Jovanis Menko. La inscripción solo tiene un valor de 10 mil pesos, lo recaudado va a ser para apoyar a Jovanis, que es una gran deportista, entonces apoyen. Las inscripciones están abiertas en la página fecolde.com, un torneo en homenaje y en beneficio a la guerrera que se repuso ante todas las dificultades y está nuevamente de pie. A esta gran deportista que lo necesita en este momento. Por eso ella desde su casa agradece a los organizadores e invita a los santandereanos a participar y ayudar en su recuperación. Está organizado por Fecolde, KR3 Santander, Capital Llantas, Asomineros, American Moto, RINAP y Real Santander. No te lo pierdas. El torneo de MotoGP 19 y FIFA 20 se disputará desde este lunes 27 de julio y las inscripciones a través de fecolde.com se cerrarán el sábado 25 de julio. La participación cuesta 10 mil pesos y el dinero recaudado será destinado a la recuperación de Jovanis Menko.